La verdad que muy contento de poder asistir al tratamiento de la ley de leyes, el presupuesto nacional que la verdad no se debería negar a ningún mandatario en ninguna circunstancia. Lo digo como experiencia que tenemos en Misiones de ser la primera provincia que siempre va a la vanguardia de entregarle al Poder Ejecutivo el presupuesto en tiempo y forma. Bueno, hace pocos días usted, presidente, visitó la provincia de Misiones. Le mostramos y le dijimos con expectativa todo lo que nos pasaba en pandemia. Le contábamos cuál era nuestra realidad del manejo de la pandemia por parte de nuestro gobierno renovador de la provincia de Misiones. Le contábamos cuáles eran las consecuencias económicas con el cierre de las fronteras. Venimos a esta sesión con muchas expectativas. Vino el presidente de la República también a mirar el crecimiento de una provincia que en pandemia maneja bien, con el gobernador Oscar Herrera Huat. Y obviamente las cuestiones económicas con la frontera cerrada también crearon una expectativa que nosotros trasladamos a la nación. Y en este presupuesto que estamos tratando hoy, quiero también agradecer al presidente Carlos Heller por su amabilidad y siempre comprensión de abordar los temas nuestros, los temas federales. En esta visita, como dije, del presidente quedamos con mucha expectativa de siempre su palabra, de acompañar al federalismo, de hacer una nación que nos contemple a todos. Y en ese sentido, vemos, presidente, que en parte este presupuesto comparte y contempla a todas las provincias del país. Es así que nosotros con mucha expectativa queremos que algunos reclamos que lo venimos haciendo históricamente. Misiones tiene políticas de Estado llevadas adelante por este gobierno de la renovación nuestra aquí de Misiones, que viene haciendo reclamos históricos a una provincia que ha crecido mucho en población, pero que luego no ha sido tenida en cuenta a la hora de la coparticipación federal de impuestos. En esa expectativa que tenemos, obviamente que en el presupuesto y en la ley de leyes de hoy, sabiendo que ha sido muy generoso el gobierno nacional, después del canje de la deuda que apoyamos nosotros como provincia, de una negociación buena, obviamente que hizo el ministro Guzmán y el presidente Fernández, esperamos también la recompensa que pueda llegar a una provincia que lejos de quedarse en pandemia, marca que sigue haciendo y creciendo y también lleva improntas a la República Argentina. Me adhiero también a las palabras de Pablo González, de un estado preopinante, por el cual siempre trabajamos y adherimos y aportamos lo que necesitamos para que la Argentina se ponga de pie y vaya adelante. Tenemos muchas expectativas, presidente, con respecto al Fondo Especial del Tabaco, cosa que venimos reclamando hace años, que la cuenta única que venga a la provincia de Misiones, que se dé aquí, que se no vaya por Buenos Aires, que se den a las provincias tabacaleras directamente, porque eso en las economías regionales nuestras es fundamental, presidente. Hay 14.000 productores de tabaco, minifundistas, que están pendientes siempre de que el fondo le llegue en tiempo y forma. Por supuesto que se traducen varios planes que tienen que ver con obra social, con caja verde, con un montón de cuestiones que hacen al crecimiento de la economía de las provincias periféricas como la nuestra. Asistimos a esta sesión siempre con el espíritu de apoyar y aportar, pero también de hacer notar que nosotros como misioneros tenemos una provincia atípica, diferente, distinta a las demás. Fue un diputado preopinante que reclamaba puntualmente para la provincia de Misiones, algo que nosotros hace 20 años venimos reclamando. Pero la tipografía de nuestra provincia no es parecida siquiera al resto de las del país. Sufrimos las asimetrías de nuestro país internamente, y las sufrimos a las asimetrías de los países limítrofes de los hermanos paraguayos y brasileros. Y ahora en pandemia demostramos cuán eficientes somos cuando nuestros recursos se quedan aquí. Por eso, presidente, agradeciendo el compromiso que siempre tenemos como provincia, también pidiendo que el federalismo nos llegue, agradezco a usted por venir seguido a Misiones, agradezco al presidente Alberto Fernández por venir a ver nuestra realidad, que en pandemia también inauguramos hospitales, caminos y otras cuestiones, y también al presidente Carlos Heller por esa apertura que tiene. Espero, espero que sea una sesión donde el misionero pueda sentirse reivindicado con los artículos que podamos dar definitiva sanción y convertirla en ley presidenta.